Los estudiantes Cuenta don Amilcar que él vivió hace muchos años en el barrio El Bosque de Teucigalpa. En aquel tiempo había pocas casas y solían pasear los domingos por los famosos tubos que conducen el agua a la ciudad desde el Cerro del Picacho. Llegaban ahí a cortar nances y almorzar. Alquilaba una pequeña casa con tres de sus compañeros de estudios, ya que todos eran de otros lugares, no de la capital. Sin embargo trabajaban y estudiaban, se ayudaban unos con otros. Pero una tarde el dueño de la casa les dijo que les daba plazo de una semana para que buscaran otra vivienda. Así que encontraron una en el barrio Buenos Aires. Se trasladaron a esa casa húmeda, a la que había que darle mucha ventilación, pues al parecer había estado desocupada por mucho tiempo. Bueno, al menos salimos ganando con esa casa que es más grande, más cómoda y tiene un patio enorme donde podemos jugar fútbol, hombre. Ya vas con tu maldito fútbol, hombre. Solo de eso hablaba, mi carajo. ¡Ah, es que soy motagua hasta las cachas! ¡Y me encanta el deporte! Bueno, bueno, bueno. Ya, ya, ya. Ya dejen de hablar brutadas, hombre. Y terminemos de arreglar la casa. De sacar todo ese moho. ¡Qué barbaridad! Por cuentas, esta casa tiene mucho tiempo de estar sin inquilinos. Eso es basurero el que hay aquí. Eso no se duda, me calo, porque aquí huele como si fuera una sepultura. Sí, sí. Uf. Ya vas con tus papás de miedo. A este que le encanta hablar de cosas de misterio. Es que solo pasas oyendo ese programa de cuentos y leyendas de Honduras. No es eso, hombre, Leo. Y es que la verdad es que aquí huele a podrido, hombre. ¡Olé! Pero todo ha sido falta de ventilación. Vamos a dejar esta casa como un palacio, jodio, porque de repente nos pueden salir unas princesas. Ojalá que no te salga un marica. Porque a esos les gusta que les digan princesa. Son siete años de mala suerte si uno le da la mano a un marica. Bueno, bueno, pongámonos las pilas para dejar la casa como un palacio, muchachos. Vamos así, vamos así. Los muchachos trabajaron arduamente Y en una semana tenían la casa totalmente transformada Sembraron plantas en el solar Colocaron adornos de flores artificiales Y amueblaron perfectamente la sala Les quedó muy bonita Estaban muy cómodos para estudiar en paz y tranquilidad Una mañana Leo se levantó para hacer el desayuno Porque se turnaban para hacerlo Abrió la refrigeradora y se llevó una gran sorpresa Encontró pelo Era pelo de mujer Largo y rubio Los cabellos estaban colocados sobre un plato Donde acostumbraban poner la mantequilla Como ya se habían levantado todos Les gritó ¡Ey! ¡La pipe echando humo para el que puso estos pelos en la refri! ¿Qué? ¡Vos tan loco, hombre! ¿Quién va a poner pelos ahí? ¡Ah! ¡A menos que uno de estos léperos lo haya hecho! ¡Ah! ¡Por lo menos yo no fui yo! No, ni yo, ni yo tampoco Entonces, ¿quién los puso? ¡Sepa! Yo sé que no se van a quemar Pero ya dejen de hacer esas bromas Miren, es pelo de mujer Medio rubio ¿Quién de ustedes anda con una rubia, dígame? ¡Vos sos un léperoleo! ¡Sí, sí! Si es el único que anda con una rubia, sos vos ¡Es cierto, hombre! ¡Y nos está culpando a nosotros, hombre! ¡Qué cojo, hombre! Pero es que... Yo no... ¡No te hagas el papo, hombre! ¡Vos fuiste, hombre! ¡Vos fuiste! ¡Vos fuiste! ¡Antes no te hagas el papo, vos fuiste! Dejaron las cosas así Y pusieron énfasis en sus estudios Todos eran buenos estudiantes Porque a ellos les costaba su estudio No como otros que hacen gastar dinero a sus padres Y que jamás son buenos estudiantes Más les gusta andar de cholos y de vagos Que aprender algo positivo para su vida Especialmente para su futuro Una tarde Mientras Carlos estudiaba en el patio de la casa Llegó a Milcar Y de lejos le gritó ¡Ey! ¡Carlos! ¡Carlos, vení! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vení, hombre! Carlos dejó sus libros sobre una mesita Y se acercó a Milcar Oíme ¿Quién es ese hombre que estaba con vos ahí en el solar? ¿Cuál hombre vos? Sí, con vos Vos estás loco, hombre Aquí no había nadie más que yo ¡Vení, hombre! ¡Te aseguro que vi un hombre de saco blanco parado al par tuyo! ¡Qué raro! Sí, hombre ¿Será que tu imaginación está trabajando más de la cuenta vos? No, no, no te lo puedo asegurar Que sí estaba un hombre ahí Cuando yo te llamé Él caminó para la derecha Y ya no lo pude ver ¿No será que se metió alguien y yo no lo vi? Puede ser, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, pues Andate vos por ahí Y yo voy por el otro lado Los amigos rodearon la casa Y al encontrarse... ¿Viste algo, Milcar? No, Carlos No había nadie Te extraño Te extraño esto Ah Vos sí que ya me pusiste nervioso, hombre Con esa babosada, hombre Hombre, ni le digamos a los demás, hombre Hombre, no, no, no Los muchachos guardaron silencio sobre aquel extraño suceso Pero... Todavía tenían que ser testigos de otras cosas Una noche Mientras todos estaban cenando y platicando de sus clases Pues estaba un poco difícil el examen de matemáticas, vos Pero fíjate que Estoy seguro que mis respuestas fueron buenas Por eso me macanía estudiando toda la semana Aunque me falta otra que sí es de garrote Química, fíjate Me falta química Pues, eh La prueba que nos hicieron a nosotros no estaba tan fácil Mira Difícil Cuando uno estudia, todo se hace fácil Pero cuando uno solo se pasa jugando O haciéndose el papo en clase Nunca triunfa, hombre Eras unos compañeros y compañeras que tengo Son la riata Ah Hay muchas mujeres que se le ofrecen a los maestros Para que las pasen Ah, no O sea, hay unas bárbaras que se las saben todas, hombre Hoy sí cenamos tarde, muchachos ¿Qué hora es, Carlos? Está bueno, bueno Bueno, déjame ver Ah, bueno Son las once de la noche Ah, pues ya es tarde, vos Bueno Así que todos vamos a la cama ya Vamos a dormir ya, vos Bueno, déjeme los platos Que a mí me toca hoy lavarles Carlos terminó de lavar los platos Y se fue a acostar Pero a eso de las doce de la noche Todos escucharon como que arrastraban unas cadenas dentro de la casa Mientras afuera llovía torrencialmente Sin embargo El miedo los hizo quedarse viejos en sus camas Nadie se atrevió a levantarse Estuvieron como petrificados hasta que amaneció Poco a poco Y uno a uno Fueron saliendo de sus cuartos Oyeron Oyeron lo que oí anoche Cállate, vos Él no ha podido dormirme No, hombre A mí me pasó lo mismo No pude dormir en toda la noche Ay, tú estás hasta loco Oí claramente que alguien estaba arrastrando unas cadenas en medio de la casa Y había una tormenta salvaje, vos Oíme, nos están sucediendo cosas muy extrañas ¿Pero qué te iba a decir, vos? No les habíamos contado Pero con Leo sentimos que alguien nos sopló en la cara ¿Verdad, Leo? Contale este, hombre Estábamos platicando aquí con el amigo Cuando alguien nos sopló ¿Me lo soplaron? Eso es muy cierto ¿Me lo soplaron en la cara? Pues, tampoco les habíamos contado Que yo vi en el solar a un hombre De, así, de saco blanco Mientras Carlos estudiaba Fuimos a buscarlo Y ahí no había nadie, hombre Pues era mejor que busquemos otra casa A mí me parece que este lugar está como inundado Yo eso había pensado Yo creo que no hay que pensarlo mucho Yo pienso lo mismo Porque ¿quién va a venir a arrastrar cadenas a medianoche? No, no, es verdad Mañana mismo O mejor dicho Hoy mismo voy a ver si encuentro alguna casa para que nos pasemos Bueno, yo te ayudo Porque nosotros tenemos horario hasta la tarde Bueno, vamos a buscarlo pues Los muchachos se pusieron de acuerdo Y comenzaron a buscar otra casa Siempre en el mismo barrio Y no la pudieron encontrar Así que se dedicaron a investigar Si en otro barrio había posibilidades de conseguirla Anduvieron por la Concordia El barrio abajo Las delicias Y no, no, no No encontraron nada Solo la promesa de un señor que les dijo Que frente a la escuela Alvaro Contreras Iban a dejar una casa en unos cuantos días Así que regresaron a Buenos Aires Hoy si vengo molido, vos Hemos andado toda la mañana en esa cueva, hombre ¿Y dónde me dejas a mí? Que me arden las patas de tanto caminar, hombre Mira, pero por lo menos tenemos una esperanza Para unos cuantos días Y nos queda mejor allá abajo, hombre Ojalá que dejen pronto esa casa, vos Porque aquí quién sabe lo que sucede O qué es lo que hay escondido No, está bien extraño Mira, es que yo anduve preguntando Y me dijeron que en las casas Andan penando las almas Que deben algunas promesas O que dejaron algún tesoro escondido O que fueron asesinadas, vos No, hombre Es lo mismo oí decir por ahí Yo creo que solo en esas leyendas de la radio Pasaban estas cosas Pero ya veo que no es así Pero esperemos mejor que vengan los muchachos Yo creo que ellos nos pueden traer alguna información Bueno Ah, dijo Leo que le iba a preguntar a sus compañeros Si conocían a alguien que alquilara una casa Sí, hombre, ojalá, ojalá Esperemos Como estaban en exámenes Se quedaban estudiando hasta altas horas de la noche Y compartían muchas cosas Se habían olvidado de lo sucedido Porque tenían fe Que al irse de esa casa Terminarían las cosas extrañas Pues fíjate, Leo Que le decía a Milcar Ajá Que anduve investigando Anduve investigando sobre fantasmas Y bueno ¿Y vos? Mira Yo anduve averiguando sobre una casa a Milcar y Carlos Pero no hay nada concreto todavía, muchachos Ajá ¿Y vos qué averiguaste? Mira Dicen Que cuando hay fantasmas en una casa Es porque mataron a alguien Debe una promesa O dejó algo enterrado Eso es cierto ¿Quién dijo eso? ¿Ah? ¿Fue esta voz? Fue una voz de una mujer Sí Dios mío Entonces aquí hay un entierro Clarito lo dijo esa voz Clarito lo dijo Bueno, bueno No No, yo me hallo en valor de hablarle a quien sea La voz vino de la puerta a quedar solar ¿Qué dicen? ¿Me acompañen? ¿Vos crees que quede loco? Mejor salgámonos de esta casa Y venimos mañana a recoger las cosas Esto a mí no me gusta para nada ¡Vámonos! ¡Vámonos!